ay van a disculpar señores algo pasó aquí atrás como que me apagaron mi celular cosa que no había pasado de repente se me apagó y traigo carga todavía para grabar unas cuatro horas pero bueno por tanto venir hablando de los espantos yo creo que aquí viene con nosotros y me apagó mi celular yo no sé pero me lo apagaron allá al fondo el cerro La Tentilla y ahí va la camioneta blanca ahora que ahora canto yo? yo creo que se acabó la chingadera se descargó milagro ya perrita y hace días que no nos vemos dentro de poquito tiempo es el bebé, ahí me vi el señor es el bebé de caña de la tronquita blanca no, él es es el bebé de Don Hermino que sueño hay gallinas ponedoras y hay pollitas por igual que hasta enciendan veladoras porque yo entré a su corral ahí está colgado del bucho que no está parado tengo entre mis repertorios está una guililla real si tú te pones tus moños crees que te voy a rogar y eres tú, 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 y eres tú la sopilota que se sueña pavo real la sopilota que se sueña pavo real la chanza ahí no, están ahí tan arrimados ahorita no se hacen las dos cabrón no, que chingados lo voy grabando para que después vea el video y diga, ay cabrón, me va grabando este pinche zancudo es el virote o el hijo de virote es el virote o el hijo de virote no sabe quién será que vas con él sigamos con el video ya vamos aquí llegando a Benjamo, Guanajuato no se crean ya pasamos San Martín ya pasamos San Martín San Martín de... miren, miren miren nomás aquellos que dicen que ya no hay de tacón alto como aquel cumpleaños de Javier que íbamos a buscar esas de tacón alto dicen que ya no hay, que ya no hay no, pues como no allá en un rancho que no voy a decir nombres pero a como hubo divorcios causan las burras esas de tacón alto porque pues las mujeres se ponían sus moños que no, que sácate para allá que no te bañaste pues si no me das tú la burra no me dices nada y la burra era la ganona y pues las mujeres se dieron cuenta de sus maestros, digo de sus maridos hurreros y pues el divorcio así que pues si no quieren que sea uno infiel denos, denos jeje por eso dijo Chicanro por eso no, no lo nieguen no, no lo nieguen no, no lo nieguen porque hay juve la chintola eso que chulada de mujer dijo este canijo que chequepeña ella se iba a traer la cocina la cocina no, no si no la cocina no, no la cocina la cocina la cocina la cocina la cocina asi había cabido ya vamos llegando al rancho de Benito Benito Pelayo, nomas que se ve un jugatón de la camioneta Toyota aquella que va enfrente de nosotros. Cuando veas tu canal el video. ¿Cómo se llama? Aquí está Don Salva echando gorra. ¿Aquí estaba? No, no, tú vi ahí. Estuvo echando gorra. No, ya Don Salva ya murió. No, no, pero no pronuncia a él. No, no, pero tú dices eso, ¿no? Sí. No, vale. ¿Pero quién pasa? No, pues Benito. ¿Carnal? ¿Cómo es que se llama? Erasmo, mira. ¿Qué le cuesta? ¿Qué le cuesta? ¿Qué le cuesta? Miren nomás, qué casonona arregló este Benito. Chulada. Chulada, maíz prieto. ¿Oye? Ciren. No se animó ir para allá, para abajo. ¿Y es cuatro por cuatro? No, pues no. Está echando al puro. ¿Qué es lo que está rotando? Sí. Está de a tiro aquí que tuvo miedo que fuera que era un tormentón. Y ya no pudiera subir ni de allí aquí. Saludos viejón, Erasmo. Hermano de Javier. Estrella Santos. Estrella. Alias el de la chica panzón. Ahí recibe saludos de tu cartón viejón. Ay, para que no mires. Mira, mira. Ahí viene. Ahí viene. Javier. Maneje. Maneje. La camioneta. La perrona. Ah, no. La perica. ¿Cómo? Pitufa. Pitufa. Miren, nopales. Nopales. Hay muchos. Hay mucho nopal. Ahora para la cuarenma. Para que hagan sus tortitas con camarón. Nopalitos. Acá me dijo. Pues para todos aquellos que. Que no quieran ya tener familia. Coman mucho nopal. Mucho nopal. Nopalitos. Terrísima la troca. Acá mira. Vámonos. Aquí asustan. Salen duendes en la noche. Vámonos. Mi lugar de pesca. Aquí también vengo a pescar. Esta parte. Allí mero. Ya la cabaña no la alcanza. No alcanza a salir la cabaña. Pero allá está la cabaña. Muy lejos. Una cabañona de dos pisos. Piesperísima. Grandota. Ya está la casa de tu tío Perruco. Y la casa del tío Perruco. Y la casa del tío Perruco. Perruco. Ahí está. Ahí está también. Por decir. Le dan ganas a uno. Anda ya chorrieto acá. Como el amigo. No puede subir esa cabaneta. Y yo venía presuniendo. No sube. No sube. No sube. Si sube. Aquí entra aquí. Mira. Ya vamos llegando a Péjamo. A la carretera. A la civilización. Saludos. 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 A todos. A todos los que me piden saludos. Y al amigo. Este que me mandó a hacer la atarraya. Este. Como me dijo que se llama. Hombre. David. Vidal. Al. Hombre. Algo así. Que están los unitas. Estarte quietos. Y su papá. Está en tonalá. Saludos viejón. Ya. Atarraya. Ahí la llevo. Ya la empecé. Ya la empecé. Lo de. Lo de seda. Así que ya. Por pronto. La va a tener. Su papá. Estrenándola. Ahí. Para sacar mucho. Robarlo. Ahí va uno. Que va a pedir. Raite. Y es. El. Trabajador. Papa. Che. Es. Si. Ah. No. Es el. Pescador. Este. Canoa. Canoa. Si. 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 Calombra. Que. Macá. Ven. La Vaca. Phpra. Ryan. Pro pledgero. Oaxaca. Ci renta. Se gira. Mucha agua. va a bañar por metros y por la chintola a los gorditos bueno yo pues llegamos al crucero de San Martinito y una bicicleta tirada a la frente y acá sales sales, sales, no viene carro chico no, por un don hijo de la chingada no que no venía carro chico ahí está la hacienda de Blas el Bombo ahí está de Blas el ladrillero ahí está la hacienda y de don Pedro no que no venía carro chico no, pues usted me preguntó por carro chico este es un trailer la chintola así que os irá hola caminantas aquí viene mucha gente a caminar porque quieren ponerse como yo flacos, flacos y por la chica mire ese hasta corre no es esa más y más talpa es para allá no para acá para el otro lado las vargas y ahora sí señores ahí está miren Ayutla Hollywood ay mero es Ayutla Hollywood y el chivato el chivato la fosa el chivato y aquí adelantito la campillita de San Judas Cadeo ahí está miren ahí está San Judas mira esa lleva más prisa acá en Marcela hombre pues lleva prisa adiós 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 pónganse 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 buenotas y llegamos a la gasolinera próximos a llegar al arco al arco del triunfo chiquitas mamás míralas ahí va el tuyo paso va a salir en el video cabrón cabeza de calabaza está malayuda bienvenidos a Ayutla ahí está miren bienvenidos a Ayutla Jalisco tierra de las calabazas la llantera la llantera de Aldegardo y ahí está mi hija ahí está mi hija adiós ahí van tres guerreros estos ya van a buscarnos ya les dijeron dónde están y van a ir miren por si no creían que aquí es tierra de calabazas miren allá está una arriba esa sí ajusta para hacer una buena cocida qué milagro ya parrita es que no nos vemos dentro de poquito tiempo por aquí nos miraremos y si no nos inscribemos la juventud los niños el futuro de hoy ahí están miren jugando ahí tengo algún sentado ese sí que no ese ya tiene muchos billetes allá viene la heli no eso sí dile adiós para que salgan la salieron abrón es loco sabe de dónde vendrán aquí mira entrando a yutli entrando a yutli y encontrando la hermana de javier eli y su hija en la otra esquina tiramos a don juan no ha dicho nada yo pienso que sí o lo vamos a tirar hasta talpa ahí verá nos vamos para allá en cuanto diga aquí abajo mira tu camioneta ahí viene parece chueca no pues no del frente no más de las placas no de las placas Marcela ya te vi Marcela ahí te vengo grabando ahí están dos vacas y el sordo taquero ya te dijo pasen muchachas pasenle pasenle van a salir aquí en el video o sea ya me saludas a Carmelita el famoso zurdo ahí está eso es todo antes lo pasó un pinche ratero me arremato el celular ay caro no hay ya se acabaron llevan dos chiquetetas muy muy bien no como no son las hijas de hoy de quien de Chuy mi sobrino están guapos dale bueno mejor para allá o vamos ahí no pero ya no vas a venir para arriba no que querías si le echaron un refresco con pan y con chayo o enfrente con Carmelita o ahí con Carmelita entonces donde le doy pues quieres ahí te caigo en la moto mejor dale para arriba y ahí te caigo en la moto le vamos a dar por la calle de la capilla agarra el de los elotes asados ahí también el chango ahí está miren elotes asados que hubo elotes asados y si van a salir entonces si sale los elotes asados yo creo que si ahí pues ya no se pone me dio el olor a pan hambre eso es hambre se va a meter se va a meter el machito no es uy ¿estás haciendo pan ahorita? no porque llega un aroma a panecillo yo creo que tengo hambre no ¡Puedes! Llegando a mi casa Terminamos el video